Buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. Pues bien, tal como se los había prometido en algunos programas pasados, ya está disponible para su descarga totalmente gratuita el libro de El Retorno de los Brujos. Un fantástico libro que fue escrito allá por los años 60's. Sus autores crearon un género que se llama Realismo Fantástico, que nos va a enseñar a través de diferentes vivencias, diferentes historias, cuál era el pensamiento esotérico y filosófico que se vivió en la posguerra en Europa. Es un libro con un buen contenido esotérico, busca dar una explicación a grandes enigmas que en su momento tenían a la humanidad en jaque, o gran parte de la humanidad en jaque. Habla de extraterrestres, habla de civilizaciones antiguas, habla de las guerras de los magos que se libró en paralelo con la Segunda Guerra Mundial. Habla también de los efectos carmazónicos, en sí es todo una, realmente es una joya de la literatura. Como les digo, está en español, está en formato PDF y está listo para ser descargado de forma gratuita. No les voy a pedir absolutamente nada a cambio, pero sí sería muy buena onda que le dieran un like al video, te suscribieras al canal. Como novedad, tenemos un grupo de discusión también, que es donde está el libro, donde lo puedes descargar en Facebook. Y te invito para que puedas ahí libremente postear cualquier tema, iniciar algún debate, alguna discusión. Si quieres que tratemos algún tema, también lo puedes hacer libremente ahí. No existe ningún tipo de restricción para publicar en el foro, la dirección del grupo se encuentra en la descripción de este video, al igual que la descarga de este libro, El Retorno de los Brujos, el cual te invito a que lo descargues de manera gratuita. Voy a estar buscando otros libros que pueda poner en formato PDF y con todo gusto los estaré regalando a través de lo que es este nuevo grupo de discusión en Facebook de teorías y conspiraciones. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este pequeño video, este pequeño comercial. Y te invito a que nos sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, síguenos en nuestra fanpage de Facebook, ahora en nuestro nuevo grupo de discusión de Facebook. Te invito también a que nos sigas en Twitter, agréganos a tus círculos en Google Plus, suscríbete al canal y no me queda decirte más que abre tu mente, descarga tu libro y nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias. 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 Gracias.